Todas las loterías dominicanas. Gracias por visitar nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones. Resultados de hoy. 17 7 5 0 9 32 95 53 70 0, 5 21 73 0, 2 82 51 1 1 32 33 64 66 68 69 69 67 69 70 67 69 69 65 70